1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 7 7 8 9 9 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 21 22 22 22 23 19 20 22 22 22 22 23 24 25 25 25 29 No, y lo menos que va a tocar el mesero a la verga Es que quiere su burguesa porque le gusta el mesero No, pero todo bien, todo bien Aquí andamos, aquí andamos Muy bien, muy bien ¿Cómo quedó con cocinio? No, más lleno que la verga, güey Algo viene, erga Sí, no, todo bien, todo bien Eh, güey Qué chaval, mijo No, plepo Acabamos de salir del car junior Andamos más llenos que la chingada Hoy, hoy nos pasó algo bien perro Sí, la neta Hoy me encontré un seguidor, un chaval, hubiera estado madre Y el viejo Eran dos, eran dos, eran dos, sí, era su niño, ¿no? O secado, algo así No, yo creo que su hermano, ¿no? Algo así, dijo el viejo Pero darte cuenta que yo estaba trincando una hamburguesa, ¿no? Con el gordo Ya sabes, ya sabes Y para darte cuenta que El amigo nos esperó hasta que terminábamos de comer Y nosotros ahí valiendo verga dentro Macizo Y... Yo creo que como una hora y media Tenía esperando el chaval De esta, como una hora y media Una hora y media, plez No, y de acá tú, güey El chaval nos dice, no, pues los esperamos hasta que acaben de comer Y yo, ah, qué perro Sentimos bien bonito, ¿sí, no, viejo? Sí, les vamos a dejar unas tomas acá Para que ven allá los chavalones algo bien Qué perro Ahí estamos plebadas ¡Uh! Parezco el Chuy Montana Por el brillo y las cubanas Y hoy ni les contesto ¡Uh! Ahí no va, vean Ahí está volviendo ¿Vean? El Chuy Montana Vaya verga, Chuy Montana Eh... ¿El Chuy o el viejo? Eh... ¿El Chuy o el viejo? Acá, acá con los viejones Aquí andamos, aquí andamos Acá andamos Acá por la nueva Pero no había claves a la verga Y yo iba a venir a saludar acá No, 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 no Andamos más... Más chamogos que la verga Andábamos quemando llantas de rato con la lluvia Los motillos Yo no sabía manejar motos Pero hasta ahorita la verga O sea... Estándar, ¿no? Ajá Cabe recalcarlo Sí Ahí se... Se trineó mi pa Algo bien Ahí le vamos a dejar también Unas tomas algo... Algo bien, la neta Casi me estampo como tres veces por mes Jajaja Pares son, pares son primera Y ya se acabó Olía clutch quemado Sí, qué onda Jajaja Oye, güey, ¿cómo la ves, güey? Andamos bien panzonas, güey Como así, tragamos como puercas Como unas pinches puercas locas La neta Pero está cabrón, ¿por qué? Porque no, este, verga Yo pedí una estrellita de pollo Jajaja Ya, verga Y este, verga, pidió unos chili fries Unos chili fries Bueno, fue un normal, pues Y después pedimos un combo Y... Acá, ¿no? No, no, no Un tranque, ¿eh? Nomás íbamos por unas estrellitas de pollo Y terminamos pidiendo el menú entero, la verga Muy fascinada, la verga Y no, y no Y luego la gorda quería una malteada No, no, no Bien exótico nos pusimos, eh, la neta Oye, güey ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Hay que empezar a saludar gente... Gente extraña en la calle, güey ¡Eh, padrino! Y se te va a costar Y nos mandaron a la verga No se pillaron No se pillaron, pareja No se pilló el señor Tienes B&M que me reveso a la verga ¿Para qué me retas, güey? El vato Acá, viene corriendo tras el señor Acá, ¿no? Puras de esas Eh, güey, no, mame La doña está yendo a la península Alguna plaza fuera de aquí de Tijuana Y llega una doña y me dice ¿Sabes decir que canta, no? Y yo le digo No, si venga, una fotito o algo No, nomás quería preguntarte Y se fue Nos mandó la verga Y le dije Nomás eso Y me dice ¿Quieres que te bailes o qué? Y yo Cancela, eh No hay problema Me acuerdo de esa doña ahí Todo bien, todo bien Todo bien Si ya sabe Si ya sabe dónde ¿No? ¿Sabes qué es? RP Ahí estamos Nos despedimos de este vlog Ya saben De este pequeño vlog Esto es para empezar Apenas le vamos a dar Espero nos apoyen un chingo Pero la neta estamos Tontos alegres Tontos alegres Pero no es pedo Así somos ¿Tu familia? No, pues nada La verga no sé ni qué decir De neta Todo bien Ya saben Aquí andamos Si les guste Que es un multivantaje Ya saben Ya saben Prendo el hombre al gallo Tres días de enfistado Quiero una nena Que estén bien buenas Para pasar un buen rato Tengo el botella Yo pedí Y pa'l privado me fui Disculpa Si no contento No puedo atenderte aquí